Yo creo que hubo mucho consenso y hubo discusiones, hubo discusiones porque la Generalitat no tenía dinero y el señor Maragall, que él decía que era la gota malaya, pues el señor Maragall realmente era un hombre muy hábil y te apretaba para que se hicieran las inversiones. A veces inversiones que decías, oye, pero si no tenemos el dinero para hacerlas. Pero es verdad que cuando te encuentras en una situación como unos Juegos Olímpicos, has de superar este criterio porque el criterio era un poco, los Juegos solo son una excusa para transformar la ciudad. Los Juegos se ven por la televisión, la gente viene, se acaban los Juegos y lo que queda es la transformación de la ciudad. Y esto es el éxito. Y has de procurar que todo lo que hagas por los Juegos tenga después una repercusión sobre la transformación de la ciudad. Yo creo que esto es lo que se hizo realmente bien.